Es terrible, es terrible. Mirá, los chicos estaban jugando en la vereda, bicicleta, tranquilo. Había pibes, pibas, jugando ahí tranquilamente, jugando con los teléfonos. Pero de un momento, en un momento dado, van a aparecer estas ratas, cartoneros. Yo veo caballos ahí. Baja, baja uno. Le saca el celular a una arena. Le pega una piña en la cara y se dan a la fuga. No hay perdón de Dios. No, no, exactamente que no hay perdón de Dios. Fíjate vos, el tema de la reacción después de los vecinos que empezaron a correr el carro, pero no los pudieron alcanzar. Usaron un medio a sangre, hasta la moto, ahora roban. Ah, a tracción a sangre roban ahora. Exactamente, fíjate vos, el cartonero, carrero. No, no, no es cartonero, es chorro. Es chorro, evidentemente. Es cierto. Andábamos en bici y eso no pasaba. No pasaba, no pasaba. Fíjate vos, la actitud de correr. No, 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 no. Claro, bueno, empiezan a correr para alcanzarlo. Benito, 10 años. La nena, 9 años. Exacto. Por Dios. La nena, 9 años, le pegó una piña en la cabeza, que evidentemente después tuvo que ser revisada por médicos. Sí. Porque había, se mareaba, había perdido el equilibrio. Pero bueno, la acción está de este animal, esta rata. Un mes a la sombra. Sí, yo diría que un poquito más. Con agua y un poquito de morfi. Sí. Capaz que se le pasa. Se me ocurre. No sé, ¿lo detuvieron? No. Boche, la dios. Vamos.